Telma Ortiz es la tercera persona-la venganza de The Corps, Leticia está en problemas. Ríete tú del conflicto internacional que nuestro país vivía recientemente con Marruecos. Lo que realmente nos debe preocupar es el otro lío internacional en el que vamos a meternos con Irlanda. Conflicto en el que tendrá que intervenir la propia reina Leticia debido la nueva pareja que se ha echado su hermana, Telma Ortiz. Tal y como publica Semana, Robert Gavin Bondar, abogado de 54 años de edad, es el ex marido de una de las hermanas integrantes del grupo The Corps. Exactamente, Sharon Corp, la cual ha querido tomarse su propia vendetta contra Telma y veremos si no acabamos a malas con el país de los Leprechaun. Irlanda contra España y no, no estamos hablando de un partido de fútbol. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Recientemente se conocía la noticia de que Telma Ortiz estaba embarazada de Robert. Un esperado bebé que convertirá en un nuevo sobrino o sobrina para la reina Leticia. Pero claro, aunque este abogado irlandés lleve integrado en la familia desde 2019, siendo las últimas apariciones junto a los monarcas y también junto a la difunta Mencho Álvarez del Valle, desconocíamos la historia que tenía detrás. Todo por Telma Ortiz, adiós a un matrimonio de 18 años de duración. Y es que la expareja de Robert es nada más y nada menos que Sharon Corp. Si eres de los que has vivido los 90 intensamente, este apellido te suena. Sharon es una de las violinistas del grupo irlandés The Corps, el cual tuvo muchísima popularidad en esa década. Grupo compuesto por el resto de sus hermanos, Andrea, Carolina y Jim. Aunque ahora mismo Sharon ha querido dedicar tiempo a su carrera en solitario, el drama que la cantante ha vivido es tremendo y ha encontrado culpable. Sí, Telma Ortiz es la que a ojos de la artista es la artífice de que su matrimonio llegara a su fin. Tal y como publica Semana, el abogado y ella llevaban 18 años de relación que él mismo ponía punto y final debido a que se había enamorado de la hermana de nuestra reina Leticia. Sharon Corp se marca un Isabel Pantoja y también manda dardos envenenados en sus canciones. Algo que la integrante de The Corps no perdona. Tanto que ha compuesto una canción que el título ya lo dice todo, The Fall and the Scorpion que traducido al castellano viene a ser algo así como el tonto y el escorpión. Como si de Isabel Pantoja se tratase, Sharon componía este tema solo un día después de que su matrimonio saltara por los aires. Un tema lleno de pullas hacia su ex marido Yet, también hacia Telma. Tal y como recoge la revista, el tema surgió cuando estaba esperando un avión. Un vuelo que cogía después de haberse enterado de esta noticia. Destrozada por los acontecimientos del día anterior, las lágrimas perforan mi piel como si fueran carámbanos. De nuevo estoy en sintonía con los elementos solo que esta vez mi corazón ha sido roto en mil pedazos, para nunca volver a ser quien era, relataba para Semana. Fue justo en ese momento cuando las palabras salían a borbotones como un meteorito, impactando en la tierra. El tonto y el escorpión trata sobre una tradición que no hay que ser muy listos para saber de quién se trata. Sharon Corp, la hermana retorcida de la reina y el camaleón. No sabemos si Sharon Corp habrá visto algún concierto de nuestra tonadillera más famosa. El caso es que la canción tiene versos muy claros para que tanto Telma como Robert puedan darse por aludidos. Sin embargo, existe uno en el que no cabe la menor duda de que sí, está hablando de la hermana de Doña Leticia. La hermana retorcida de la reina y el camaleón el tonto y el escorpión soy libre, soy libre, he renacido, comenta en uno de los versos de este tema. La cosa es que esperemos que esta particular venganza no haga que tengamos un conflicto entre países. Sobre todo entre los hermanos más famosos de Irlanda y la hermanísima de nuestra reina. El caso es que por su parte y tal y como explica Semana, no parece probable que la feliz pareja vaya a responder a la artista. Eso sí, todos ellos viven en Madrid y quién sabe si se encontrarán por la calle. Un momento de lo más tenso sería, eso seguro. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video